¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Porque a nosotros nos ayuda compartir nuestro mucho, o en mi caso, cierto recorrido, compartirlo con personas que les puede ser muy útiles. Yo me nutrí cuando yo hace muy poco estaba en el lado de los espectadores y a nosotros nos ayuda a poder visibilizar nuestra idea y también es un placer poder ayudar a futuros emprendedores.